¿Cómo vamos a arrancar hoy el programa? ¿Con qué reportaje? Con uno que justamente habla de la forma como estos dos jóvenes asesinados se conocieron, dónde coincidían, a qué lugares iban, qué amigos tenían en común. Nosotros por nuestra parte como equipo periodístico hemos realizado también nuestras propias indagaciones y parte de ello es lo que viene a continuación. Adelante. Imagínate. Disfrutaba de la noche, la juerga, el baile y desenfreno. Rubén Matamoros es el sujeto que baila en estos videos que Latina muestra en exclusiva, sus últimas imágenes en vida, antes de su fatal desenlace. Observe su estatuto. Un círculo social al que Rubén y Calef, los dos jóvenes cuyos cuerpos fueron hallados cercenados, según testigos, frecuentaban a menudo. Estas fotos dejan evidencia que ambos eran muy amigos. Brindan bailando a ritmo de la noche de Lima Norte. Rubén y Calef, ¿siempre frecuentaban aquí en estas fiestas venezolanas que hacen los miércoles? Sí. ¿O de preferencia los sábados? Los miércoles y sábados. Los miércoles y sábados, ni en esas estaciones. Calef viste de gris y Rubén de blanco. En esta fotografía se observa a Calef con un vodka en la mano. Y Rubén sale bailando. Ahora, al lado de la anfitriona, invierten los papeles. Calef con la guapa mujer y su amigo venezolano observa. Esta discoteca ubicada en Independencia era el lugar preferido de Rubén y Calef. Acá venían a disfrutar de fiestas temáticas venezolanas, como Perú Solano y Rumba B. Eran los mejores amigos desde que Matamoros llegó al Perú, como también lo afirmó su padre. No, eran amigos ellos. No, no tienen dónde velarlo. Rubén Matamoros era un asiduo asistente a esta discoteca, como lo deja ver en sus redes sociales. Un amigo venezolano le dice que era el rey del lugar. Chamo, no lo puedo creer, mi rey, el locotrón, el que tenía tomador. Mano, esto me dolió en banda. En este edificio ubicado en la urbanización Las Palmas, en San Martín de Porres, es el lugar en el que, según el papá de Rubén Matamoros, vivían desde hace dos meses. Departamento ubicado a solo 15 minutos del segundo hallazgo de los cuerpos cercenados. Dos veces le viste una tarde que llegaba. Viven al cuarto piso en ese, ¿no? Tercero o cuarto piso vivimos. Lo cierto es que pocos han visto a Rubén junto a su familia, donde sí era conocido en el mercado cerca a su casa, en el que vendía a pequeños venezolanos junto a su novia, también venezolana. La última vez que los vieron fue el último sábado. ¿Con quién más venía? ¿Con una chica? Sí, con una chica, una flaquita. ¿Venezolana también? Sí, los dos eran venezolanos. Los dos eran venezolanos. ¿Dónde vendías? Acá. ¿Y ya no está viniendo la chica? No, no. ¿La chica tampoco? Ya no, ya no había niña. ¿Y cómo los veías ellos? ¿Tranquilos? No, no. El pato era medio maleante. ¿Sí? Meo maleante. De pinta. Con la chica era igual. ¿Sí? ¿Y la chica cómo era? Una flaquita, con pelo pintado, con tatuaje. Una misteriosa mujer de la que aún no se conoce su paradero. Tenía tatuaje en la espalda. Tenía un tatuaje en la espalda. ¿Te acuerdas cómo era el tatuaje en la espalda? Cerca de acá, del pantalón abajo. Era como una mariposa, creo. Un corazón tenía. ¿Dónde está la mujer del tatuaje en la espalda? Novia de Matamoros. Pisa clave para la policía y la investigación de la muerte de estos dos amigos. Novia de Matamoros.